El domingo se realizará la elección intermedia. El próximo domingo 7 de junio en Jalisco se elegirán a 125 presidentes municipales, así como diputados locales y federales. El domingo la gente de la región de Los Altos tendrá la oportunidad de elegir al presidente municipal que durará en el encargo tres años a partir del 1 de octubre del 2015. En Jalisco según el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, los ciudadanos votarán en las 9.548 casillas que se instalarán a lo largo del estado y las cuales estarán funcionando de 8 de la mañana a 6 de la tarde. El organismo electoral estima una participación ciudadana de más del 50% del padrón de electores del estado. Se estima que los primeros resultados preliminares se puedan dar a conocer después de las 6 de la tarde, sin embargo los resultados finales del conteo de las boletas electorales concluirá a las 4 de la mañana de lunes. El resultado final será oficial hasta el miércoles 10 de junio. A diferencia de otras elecciones, habrá solo una mesa receptora donde se les entregarán tres boletas a los ciudadanos para que emitan su voto, tanto para el candidato a diputado local y presidente municipal, como por el candidato a diputado federal.